¿Qué es el gobierno de la Argentina? Los primeros 100 días de gobierno van a ser el comienzo de una etapa sensacional de la Argentina, que dejando atrás la confrontación y la división, va a dar lugar a un trabajo en conjunto, todos juntos con una idea de país, que va a tener como eje resolver los problemas de exclusión y pobreza en toda la Argentina. Y para ello vamos a tener dos reformas fundamentales en marcha. Una es la reforma de la educación pública para volver a recuperar un compromiso con la calidad y un plan de infraestructura en toda la Argentina, inédito en la historia de nuestro país. Porque lo que necesitamos es desarrollar equilibradamente este país lleno de recursos, con economías regionales subaprovechadas, que a lo largo de los años han recibido enorme cantidad de promesas que no fueron cumplidas. Y hoy, más que nunca, el futuro de este país pasa por el desarrollo de esas economías. Ahí es donde vamos a generar empleo, ahí es donde se van a construir las oportunidades de futuro y las soluciones a la pobreza. Para eso es que se requiere un equipo que contenga todo el conocimiento que hay en el país. Para eso estamos convocando a la mejor gente de cada una de esas economías regionales, de cada una de las provincias del país. Todo esto lo que tiene que generar es confianza, porque la confianza es lo que va a traer de vuelta un ciclo de...